Primero de todo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, por la invitación. Agradecer a la Confederación Intersindical Galega la invitación y desearles para su congreso nuestros mejores deseos. Esperando que la Confederación Intersindical Galega pueda salir de este congreso aún más fortalecida, porque eso será un buen síntoma para el sindicalismo nacional y de clase. Un poco por entender, no repetirme, para no aburrirnos. Yo creo que esta pandemia, es preciso hablar más de disentemia que de pandemia. La pandemia dejó o descoberto cómo este sistema capitalista no puede tratarnos bien. Estamos a vivir una crisis de cuidados, una crisis indubitable. Este sistema capitalista heteropatriarcal no se sostiene por ninguna parte. Pero frente a esos cambios que son inevitables, la gran batalla que tenemos por delante, la gran batalla que tenemos en esta nueva fase capitalista es la dirección de esos cambios. Si esos cambios se dan en la dirección del beneficio de las grandes oligarquías o si esos cambios se dan en beneficio de la clase trabajadora y de las clases populares. Necesitamos caminar hacia un nuevo modelo económico y social que sostenga la vida y que sostenga el futuro del planeta. En ese sentido, como sindicato, hemos realizado un ejercicio colectivo de debate sobre todo este tema de los fondos europeos, porque al final, como estamos hablando de que los cambios son necesarios, las grandes corporaciones transnacionales también necesitan afrontar esos cambios. Y frente a esos cambios necesitamos un modelo productivo que tenga arraigo en el territorio, que tenga buenas condiciones laborales, que respete la sostenibilidad del planeta y que respete los derechos humanos, tanto en nuestros países como a nivel internacional. Porque, evidentemente, no queremos empresas que construyan trenes en territorios ilegalmente ocupados en Palestina y que conectan colonias ilegales en Palestina. Pero tampoco queremos empresas que colaboren con el ejército de los Estados Unidos. Tampoco queremos empresas que vayan a Arabia Saudí a hacer negocio con el saudita y con el rey emérito fugado. Por eso, es necesario abordar una transición. Abordar una transición que ponga las personas y la clase trabajadora en el centro. Porque el sindicato OLAB siempre ha tenido éticamente un referente. Y un referente que es una pequeña isla en el Caribe, llena de dignidad, una dignidad que no entra en todo el Caribe. Una isla que no tiene armas biológicas, que no tiene armas químicas, que no envía ejército a bombardar a otros países, porque sus personas están educadas para salvar vidas y para salvar la vida tanto en Cuba como a nivel internacional en otros países, tal como se vio en marzo con las brigadas Henry Riff en Italia. Por lo tanto, creo que es necesario, desde aquí también, agradecer a Cuba el ejemplo de dignidad y el ejemplo que es para todos nosotros y nosotras. Pero ese debate que tenemos que hacer para ese cambio del modelo productivo, evidentemente no se puede hacer a costa de la clase trabajadora. Es necesario que abordemos este debate como pueblo, para que no sea, como siempre, la clase trabajadora quien pague los platos rotos de las decisiones que se pueden tomar. Y para eso necesitamos soberanía. Una soberanía para hacer frente, como pueblo, a la recentralización del Estado, para que podamos tomar nuestras decisiones en Euskal Herria y en las naciones sin Estado y para tener soberanía para frenar las reformas laborales, las reformas de las pensiones y las diferentes reformas que se aprueban en el Estado y que precarizan día a día las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora. Por eso necesitamos confrontación, confrontación para incidir en las decisiones políticas que se toman en Madrid y se toman en París. Pero sobre todo necesitamos confrontación para generar condiciones donde realmente se dan. Y las condiciones para el cambio político y social se dan en nuestros respectivos pueblos. Porque no conviene olvidar que la unidad nacional y el régimen del 78 que se basa en esa unidad nacional es el proyecto de las élites económicas y de las élites oligarcas del Estado. Por eso los procesos soberanistas y los procesos independentistas de las naciones sin Estado son los únicos proyectos populares y antioligarcas en el Estado español. Conviene no olvidarlo. Y voy a ir acabando diciendo que frente a eso, frente a esos cambios que son inevitables, frente a un modelo sindical, frente a un sindicalismo del Estado mayoritario vasallo del régimen, necesitamos articular un movimiento sindical soberanista y de clase que haga frente a este Estado y a este régimen que nació para ahogar las ansias de cambio de los pueblos y de la clase trabajadora. Y ese es el reto. Y ese reto de cambio aquí en el Estado español solo puede venir de la articulación y del liderazgo del sindicalismo soberanista y de clase. Muchas gracias.